Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendido en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí, te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te dejo mis horas amargas, mis horas de miedo. Te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele, y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. No quiero nombrarte, y busco en las copas, el vino de olvido, que nunca se da, pensando arrancarte, busco en otras copas, el beso que borre, tu beso inmortal. Y todo es inútil, mi copas, mi beso, pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te dejo mis horas amargas, mis horas de miedo. Te odio y te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele, y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te odio, por eso te quiero, por toda la fuerza de mi corazón.